Para que se rechace la política de inmigración masiva del gobierno de Bruselas, del Partido Popular, del Partido Socialista, para que se exijan deportaciones inmediatas de los que han entrado ilegalmente a España. Confíjese usted la sesión de control, pero mire señoría, yo compartí en el Parlamento que llevo en todos los plenos, cosa que usted en este mes se va, todos los plenos salvo uno. Mire señoría, España tiene remedio, aunque usted no. Bienvenidos a un nuevo video, suscríbete al canal para más novedades. Recuerda activar la campanita de notificaciones para que no te pierdas ninguna noticia importante. Y en internacionales, la contundente crítica de Abascal a Sánchez por incentivar la inmigración irregular. Para Abascal, las medidas implementadas por Sánchez no solo favorecen la llegada de inmigrantes irregulares. Santiago Abascal, líder de POX, ha lanzado duras críticas contra el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, durante la reciente sesión de control en el Congreso de los Diputados. Abascal acusó a Sánchez de haber destinado más de 3.000 millones de euros del presupuesto público para atender a 57.000 inmigrantes que ingresaron de manera irregular a España en 2023. Pero dime, ¿qué opinas? Vamos a ver lo que sucedió. Buenos días, señores y señoras diputadas. Si ocupan sus escaños, reanudamos la sesión. Y, como saben ustedes, esta sesión plenaria incluye la aprobación del dictamen del proyecto de ley orgánica por la que se modifica la ley orgánica 7-2014, de 12 de noviembre, sobre intercambio de información de antecedentes penales y consideración de resoluciones judiciales penales en la Unión Europea para su adecuación a la normativa de la Unión Europea sobre el Sistema Europeo de Información de Antecedentes Penales, por tener carácter orgánico esta iniciativa que tiene que ser sometida a una votación final que, de conformidad con el artículo 131.2 del reglamento, debe ser anunciada con antelación por la Presidencia. Por ello, en cumplimiento de esta disposición, anuncio que las votaciones no se producirán antes de las 13 horas del día de hoy. Continuamos ahora con las preguntas dirigidas al Gobierno, conforme al orden remitido por él mismo. Y empezamos con las preguntas dirigidas al señor presidente del Gobierno. Ruego un poquito de silencio, por favor. La primera pregunta la formula el diputado don Alberto Núñez, hijo del Grupo Parlamentario Popular, que tiene la palabra, cuando quiera. Gracias, presidenta. Bienvenido al Congreso, señor Sánchez. Se viene a usted a rendir cuentas ante el Legislativo solo una vez este mes, y le parece muchísimo. Qué honor, señor Sánchez. Dicen que usted es el gran jefe. Realmente empezamos a saber por qué. Usted ya ha respondido cómo va a iniciar el curso político, con una ofensiva contra jueces, periodistas y medios de comunicación. Lo que usted llama regeneración democrática realmente es un plan de censura. Ha pasado de tener problemas con la verdad a tener problemas con los que la cuentan. Su concepción banalera del poder no tiene fin. Hace la vista gorda con un huido con la justicia. Siguen negándose a reconocer que Venezuela es un régimen dictatorial, aunque haya socialistas decentes que así lo hacen. Quita recursos a la sanidad y a la educación de todos los españoles para financiar el cupo independentista. Y para tener un cargo, le hace el último, el Banco de España, es necesario estar en sus grupos de WhatsApp. En fin, insisto. Censura y persecución aquí en Olsen criticarle. No se veía una cosa así desde Franco. La cuestión es que, ¿para qué todo esto? Sus casos de corrupción siguen todos abiertos. Y la legislatura parece bastante cerrada. Ni socios parlamentarios estables, ni presupuestos asegurados, ni proyecto para la mayoría. Más allá de los fontaneros de Ferrat, ¿le queda algo a usted más que su proyecto personal? Muchas gracias, señoría. Gracias, señor Feijóo. Señor presidente, cuando quiera. Señora presidenta, buenos días, señor Feijóo. Este es un gobierno del diálogo y del acuerdo. Sí, hemos acordado 200 leyes en la pasada legislatura. En esta legislatura que llevamos de menos de un año, hemos sacado adelante 12 proyectos de ley. 12 proyectos. Y 30 en tramitación, señoría. Mire, este es un gobierno del acuerdo y del diálogo y rinde cuentas en la casa del diálogo y el acuerdo que es este Parlamento. Usted, cuando fue presidente del Asunto de Galicia durante 13 años, solamente compareció en el Parlamento de Galicia en 10 ocasiones. 13 años, 10 ocasiones. Yo, como presidente del Gobierno, señoría, en este Parlamento, en 6 años, he comparecido en 39 ocasiones. Usted, señoría, pregunta cómo afronta este gobierno el nuevo curso político. Yo lo que le digo es que lo afrontamos siempre con más ganas que el anterior. ¿Y sabe por qué? Porque los datos nos avalan. Ayer, la vicepresidenta de la Comisión Europea, una española, jamás una mujer española, tiene las competencias de la Comisión Europea como Teresa Rivera. Ayer, el Banco de España, señorías, el Banco de España eleva las previsiones de crecimiento económico al 2,8% este año. Y hoy el Instituto Nacional de Estadística revisa al alta también las cifras de crecimiento del año 2022 y el año 2022. ¿Qué quiero decirles con esto, señorías? Que miremos dónde miremos, los datos invitan a la confianza y al optimismo. Y esa es la cuestión. Que España tiene una sociedad y un gobierno optimistas y enfrente tenemos una oposición a Vinagrada del señor Feijó y del Grupo Parlamentario. Muchas gracias, señor presidente. Señor Feijó, cuando quiera. Muchas gracias, señor Sánchez. No, no, no ha sido el Banco de España, ha sido el señor Escribá, el que ha implementado la previsión de crecimiento. Bueno, vamos a ver si a cierta fin de año usted acaba de contratar a un señor Tejano Osbis. Mire, señor, los españoles dijeron que la señora Rivera perdiese las elecciones, igual que usted. Hombre, venir aquí a presumir de perder las elecciones europeas es algo sorprendente. Pero cuando me dice que yo no comparezco en el Parlamento Gallego, fíjese usted en la sesión de control. Pero mire, señoría, yo comparecí en el Parlamento Gallego en todos los plenos, cosa que usted en este mes se va. Todos los plenos, salvo uno. Mire, señoría, España tiene remedio, aunque usted no. Mire, mientras usted persiga a los periodistas, yo propongo guarderías grandes. Y mientras usted plantea campañas contra los jueces, una ley de Lela. Señoría. Señor Sánchez, ¿por qué siguen financiando la inmigración ilegal? Lo digo porque según las noticias que leemos parece que ustedes piensan que a los españoles, a las familias españolas, les sobra el dinero. Usted destina 98 millones de euros solo a la alimentación de los ilegales que llegan a Canarias en un año. Usted destina 20 millones de euros para que las comunidades autónomas atiendan solo a 400 ilegales, cuando sabemos que son miles y que serán más. Ofrece 36.000 euros al año por cada mena acogido, 4,2 millones de euros para pagar los vuelos de los ilegales que ustedes traen a la península y gasta 170 millones de euros solo en 5 meses para alojar a los inmigrantes ilegales en hoteles de toda España. Usted ha empleado 3.000 millones de euros de los españoles que no sobran a los españoles para atender a 57.000 ilegales que entraron en España en el año 2023. Y esto que sepamos o que ustedes reconozcan. Ustedes lanzan un mensaje peligrosísimo a los cuatro vientos. Vengan ilegalmente a España que Sánchez les pagará el alojamiento, Sánchez les pagará la manutención, les pagará el alojamiento y les pagará los viajes con dinero de todos los españoles. Y esto tiene consecuencias, tiene un efecto llamada brutal. Y con esto ustedes lo que hacen es financiar el plan de marketing de las mafias del tráfico de personas de las que se han hecho socios de esta manera. Y no se conforma con eso. Va usted a Mauritania y allí parece que hace lo contrario. Y dice que va a regalar 300 millones de euros para combatir la inmigración ilegal. Es decir, que pagamos para que vengan y pagamos para que no vengan. ¿Quién entiende este negocio ruinoso que han montado ustedes a costa de los españoles humildes? A costa de los autónomos esquilmados, de los jóvenes expatriados, de los españoles sin vivienda, de los autónomos con pensiones modestas a los que les han robado la seguridad. En definitiva, de españoles con pocos recursos que no llegan a final de mes y que ven que ustedes tienen otras prioridades. Y nosotros tenemos a los españoles como prioridad. Y por eso vamos a llevar este debate a los parlamentos regionales y a los mil ayuntamientos en los que está Vox. Para que se rechace la política de inmigración masiva del gobierno de Bruselas, del Partido Popular, del Partido Socialista. Para que se exijan deportaciones inmediatas de los que han entrado ilegalmente a España. Y para que se consulte a los barrios y a los pueblos donde quieren colocar los centros de menas y no se los impongan. Y si hay que usar dinero público de los españoles, que sea para pagarles el billete de vuelta a sus patrias o para pagarles un billete a Bruselas donde viven cómodamente las élites culpables de la inmigración masiva. Gracias. Gracias, señora Bascal. Señor Presidente, o cuanto quiera. Muchas gracias, señora Presidenta. Buenos días, señora Bascal. A usted le sobran los insultos y le faltan las ideas. Le sobra la xenofobia y le falta la humanidad. Esta es la cuestión. Mire, los mismos que en otros lares hablan de construir muros, incluso alertan de que los migrantes comen perros y gatos y mascotas, son los que aquí proponen lo que usted propone. ¿Qué propone usted, señoría, para controlar la migración irregular? Mandar fragatas contra los cayucos. Crear crisis institucionales y diplomáticas con aquellos países de origen y de tránsito que están colaborando precisamente con el gobierno de España en luchar contra esas mafias que trafican contra los humanos, o proponer las deportaciones masivas. Esas deportaciones que comparten con el señor Feijó y con el señor Tellado y con el grupo parlamentario popular, ¿no? Lo comparten, defienden esas deportaciones masivas, pero luego resulta que no saben muy bien qué significa eso, cómo definir las deportaciones masivas. En un alarde de pedagogía, el señor Feijó, en una entrevista, dijo que las deportaciones masivas eran el sumatorio de deportaciones individuales. Un sobresaliente, un sobresaliente en humanidad que en matemáticas para el Partido Popular y para el señor Abascal. Pero ustedes no tienen propuestas. Las propuestas en materia de migración, tanto de Vox como del Partido Popular, son ocurrencias y es enoforia. Este gobierno va a defender una política migratoria responsable, solidaria y humanitaria. Muchas gracias, señor presidente. La última pregunta se la formula el diputado don Gabriel Rufián y Romero, del Grupo Parlamentario Republicano, que tiene la palabra, cuando quiera. Muchas gracias, presidenta. Buenos días, señor presidente. ¿Cuánto cree que va a durar la legislatura? Gracias, señor Rufián. Señor presidente. Gracias, señora presidenta. Buenos días, señor Rufián. En las legislaturas, según mandata la Constitución, son cuatro años, por tanto, nos quedan tres años hasta el final de esta legislatura. Muchas gracias, señor presidente. Señor Rufián. Gracias, señora presidenta. Hombre, señor presidente, se lo podía haber currado un poquito más. Pero bueno, da igual. Hay un libro, hay un buen libro, un gran libro, que dice algo así como que un fantasma recorre Europa. Pues hay un fantasma que recorre este hemiciclo, es el fantasma de la derecha y de la otra derecha. Un bloque nuevo que se está conformando, PP, Vox y Junts. Repito, PP, Vox y Junts. Ustedes ya han perdido 35 votaciones, muchas de ellas, por este bloque. De hecho, ayer mismo, en ese voto miserable contra la regulación del alquiler que afecta a tantísima gente. Dicho esto, ustedes ya sé que dirán, lo llevamos diciendo meses, ¿eh? Y ustedes llevan meses diciendo, no, no, Junts no se va a atrever. Junts, hombre, no puede ir con quienes pegaron a los catalanes el 1 de octubre. No, hombre. Junts no puede ir con quienes niegan la nación catalana. No. No puede. Desconocen absolutamente la capacidad, la enorme capacidad mediática de blanqueamiento de esta gente. Y la pregunta, señor presidente, es, ¿qué hará usted? Porque el argumentario será el siguiente. PSOE y PP son lo mismo. Hombre, a veces sí, ¿eh? Dos. Nosotros somos Cataluña. Nosotros somos Cataluña. Les suena, ¿no?, seguramente. Y pactamos con España. Nos da igual. Y tres. Hombre, feijó al menos contra los jueces. Esto también es cierto. Ese es el argumentario. Y ese será el argumentario. La pregunta es, ¿qué harán ustedes? ¿Qué hará usted, señor presidente? Y, por favor, no me diga aquello de que, bueno, pasar del legislativo. Usted se imagina a un paracaidista a 10.000 metros diciendo, paso del paracaídas. ¿Qué pensaría? ¿Que es un mentiroso o es un insensato? ¿Usted qué es? Díciéndonos. La pregunta es, repito, ¿qué hará usted para intentar evitar este bloque que ya está conformado y que, repito, a esta gente le saldrá gratis? Muchas gracias. Muchas gracias, señor Rufián. Señor presidente, tiene la palabra. Yo ruego silencio, por favor, porque si no es imposible la audición. Muchas gracias. Señora presidenta, gracias, señor Rufián. Lo he dicho antes, lo digo ahora, este es el gobierno del diálogo y el acuerdo. He comparecido en seis años como presidente del gobierno en 39 ocasiones. El líder de la oposición en el Parlamento de Galicia lo hizo solamente en diez ocasiones durante sus trece años como presidente del gobierno. Nosotros hemos logrado, señoría, en la pasada legislatura una transformación en los avances que se materializan en doscientas leyes. En esta legislatura que llevamos sin haber cumplido el año al frente del gobierno hemos aprobado ya doce proyectos de ley, entre reales decretos de leyes, proyectos de ley. Hoy mismo también se va a llegar un acuerdo sobre Lela con distintos grupos parlamentarios. Ahora mismo voy a salir de todos los diputados para materializar nuevos acuerdos con los agentes sociales en materia de jubilación y de materia de jubilación para muchísimos trabajadores de nuestro país. En definitiva, este es un gobierno del diálogo y el acuerdo y nosotros rendimos cuentas aquí en la Casa del Diálogo y el Acuerdo, que es el Parlamento. A partir de ahí, señoría, en Cataluña, ¿qué es lo que hemos hecho durante estos últimos seis años? Uno, normalizar una situación que nos vino heredada de la anterior administración. Normalizarla, estabilizarla, con decisiones muy arriesgadas, muy difíciles de explicar para la opinión pública española, pero que se han visto los resultados. Hoy Cataluña, bueno, pues goza de una convivencia y una normalidad política y social que no tenía en el año 2017. Hoy Cataluña está mejor que en el año 2017, yo creo que eso es incuestionable. Y además de eso, estamos haciendo, bueno, pues una hoja de ruta de transformaciones sociales, de cambio de modelo productivo, que estamos viendo cuál es el resultado en términos de empleo, en términos de crecimiento económico, en términos de cohesión social y en términos de cohesión territorial. Tenemos que abrir debates importantes en nuestro país, por ejemplo, la actualización de la financiación autonómica, donde efectivamente el Partido de los Socialistas Catalanes y Esquerra Republicana han llegado a un acuerdo muy importante, que avanza en federalismo y en corresponsabilidad fiscal. Algo que también para el Gobierno de España es muy importante, porque lo que no tiene ningún sentido es que estemos transfiriendo recursos económicos a comunidades autónomas, que luego lo que hacen es derivarlo vía regalos fiscales a los más pudientes de sus comunidades autónomas. Por tanto, hay mucho trabajo con esto, y quiero además reivindicar el trabajo de su grupo parlamentario, el trabajo de Esquerra Republicana. Y yo le digo que el Gobierno de España tiene la ambición de continuar estos tres años. Y hasta acá este resumen informativo. Como siempre te invitamos a que te suscribas al canal, actives la campanita de notificaciones para que seas el primero en enterarte. Recuerda que la información es poder. De antemano, muchas gracias por tu atención y serás una próxima oportunidad. Hasta pronto.